Hola, buenas. Hoy hemos hecho unas patatas a la Lioli, que la verdad que está brutal. También hemos hecho lo que es la maonesa, maonesa Lioli, para que veáis cómo se hace. Muy sencillita y muy rápida. Y bueno, mirad las patatas cómo quedan. Esto es un aperitivo ideal para ahora que empieza el calor. Y lo mejor de todo, muy económico y muy fácil de hacer. Abajo en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes. Venga, empezamos. Lo primero que vamos a hacer en una cacerola, le hemos echado bastante agua, ya se está calentando. Y vamos a meter las patatas. Yo voy a hacer un kilo de patatas. Venga, las metemos para adentro. Ahí. Perfecto. Le echamos un poquito de sal. Quizá un poquito más. Y ahora, una vez cuando empiece a hervir, lo vamos a dejar entre 30 y 40 minutos. Cuando pase ese tiempo, cojeremos un pincho y las pincharemos. Y si están blandas, las retiramos. Las dejaremos que se enfríen y las pelaremos. Y ahora lo que vamos a hacer es una maonesa. En un vaso de batidor le echamos un huevo. Le ponemos un diente de ajo. Le echamos 300 mililitros de girasol. Aceite girasol. Un poquito de sal. Y un chorro de vinagre. Con eso es suficiente. Para hacer esta maonesa, para hacer las patatas alioli, lo que es la maonesa tiene que llevar ajo. Cogemos la batidora, la metemos hasta el fondo. Y sin moverla y sin nada, le damos caña. Ahí, venga, le damos más. Y ahora lo vamos a empezar a mover, pero despacio. Venga, para arriba y para abajo. Despacito. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí. Un poquito más. Mirad, ya se va haciendo la maonesa. Y una vez que lo tengamos acabada, pues nada, le quitamos por seguridad siempre la parte de arriba. Y ya la tenemos hecha. Mirad qué fácil es hacer una maonesa. Venga, ahora la vamos a meter a la nevera. Y una vez que se han acabado de cocer las patatas, las he enfriado y las he pelado. Y ya las tenemos por aquí. Ahora la vamos a cortar. Cogemos la patata. La cortamos por la mitad. Y una vez que ya la tenemos cortada por la mitad, pues nada, la vamos a hacer en trozos. Aquí ahora los trozos las podéis hacer más grandes o más pequeños. Eso ya va al gusto de cada uno. Venga, aquí. Y otro más. Y así vamos a ir haciendo contadas. La cortamos por la mitad. Y a trozos. Conforme vamos cortándolas, las voy a ir echando a un bol. Venga, las echamos todas a un bol. Y seguimos cortando las patatas. Las cortamos por la mitad, igual que antes, a trozos. Una vez que tenemos todas las patatas cortadas y las hemos hecho en un bol, vamos a echarle la maonesa que hemos hecho. Para adentro. Bueno, una, dos, tres y cuatro cucharadas. De momento, le echamos también un poquito de perejil fresco recién picado. Aquí la cantidad es ahora, tanto el maonesa como el perejil, ya va al gusto de cada uno. Le voy a echar también un poquito más de sal. He probado un cachito de patata y estaba un poquito soso, así que le echamos un poquito más de sal. Con eso es suficiente. Y ahora ya vamos a empezar a moverlo. Venga, con mucho cuidado de no romper mucho lo que es la patata. Las vamos a ir moviendo. Que hace falta echarle un poquito más de maonesa, una cucharada más, se la echamos. No hay problema. Venga, seguimos moviéndolo. Una vez que lo tenemos bien removido, no le voy a echar más maonesa. Con las cuatro cucharadas que hemos echado es suficiente. Venga, vamos a emplatar. Una vez que lo tenemos emplatado, le vamos a echar un poquito más de perejil por arriba. Ahora sí, perejil un poquito. Fresco, recién picado. Y ahora sí, ya tenemos nuestras patatas acabadas. Mirad qué cosa más rica. Esto está, pero vamos, muy, muy bueno. Y mirad qué patatas más ricas. Patatas a la dioli. Un aperitivo muy típico de aquí de España. Y ahora que ya empieza el calor, nos viene de maravilla. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejarlo un par de horas metido en la nevera, que coja un poquito de frío. Y a disfrutar. Bueno, ¿qué os ha parecido estas patatas? Ya habéis visto que no se tarda nada y están riquísimas. Va por vosotros. Así que si os ha gustado la receta de hoy, lo que os digo siempre, dedito arriba, suscribidlo, compartidlo por vuestras redes sociales, con vuestros amigos, con vuestra familia. Que la verdad, así me ayudáis un montón. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.